Saludo ante todo a las acabinas en las fiestas patronales, acompañando un poco a nosotros nuestro saludo con un mensaje. Sí, como decías, en realidad en algún modo es la visita, por así decirlo, el trabajo que venimos haciendo estos años junto con Cecilia en el Consejo, años en los cuales hemos trabajado un montón y sin descanso, entendiendo que el Consejo tenía y tiene que ser la caja de resonancia donde se discutan desde las cosas importantes a las cosas chiquitas y cotidianas que pueden tener con un problema de un vecino puntual en una cuadra específica donde no pasa el riesgo, a las obras grandes que tienen que ver con discutir el planeamiento urbano de la ciudad, por ejemplo. Claro, es importante que la gente sepa que a veces el concejal no puede, en realidad a veces no, nunca el concejal puede ejecutar de última palabra. A veces ustedes proponen, tratan, debaten, pero si después eso en lo que es el ámbito ejecutivo no se aprueba o no se ejecuta, como bien decimos, el concejal no puede más que llegar hasta ahí, porque a veces la gente dice, bueno, pero el consejo no hace mucho, no puede ejecutar el consejo, puede proponer y sesionar y bueno, y después están... Sí, pero ojo, la gente no está equivocada desde el punto de vista de algo, que es que las instituciones quizás no están funcionando como están, y creo que es eso el que se pone el juego en esta. Nosotros durante mucho tiempo en el consejo lo planteamos, digo, hubo hasta sesiones donde después se visualizaban los videos diciendo que nos sentíamos incómodos trabajar en un lugar donde no se trabajaba, donde íbamos y durante casi tres años no se aprobaba ni siquiera ningún pedido, porque del momento que detectamos un planteo de un vecino, de cualquier ciudadano y de cualquier problema se realiza en un proyecto, se ingresa al consejo, no hay que tener mayorías para aprobarlo, luego lo tiene que llevar adelante el ejecutivo y si no lo cumple, tener la fuerza suficiente en el consejo para hacer que lo cumpla. Bueno, había momentos donde solo llegábamos con el pedido y no teníamos la fuerza del consejo, ni siquiera para que se pueda votar nada, porque en aquel momento, la ordenera, no se vota nada que presente Francisco y Cecilia, no importa lo que sea, si era bueno o malo, lindo o feo, la ordenera que no, lo que era en aquel momento partido con las fuerzas de los hechos, luego convertido ahora en la alternativa San Carolina. Con el tiempo nosotros, ¿qué hicimos ante eso? Bajamos los brazos, dijimos, bueno, no, no funciona, nos vamos a la casa. No, la realidad es que queremos cambiar las instituciones para que funcionen y que la gente pueda decir, che, es por ahí, digamos, y hay que seguir apostando a que esto pueda mejorar. Por eso el objetivo, digamos, en esta elección es poder reforzar el trabajo en el consejo, poder tener más fuerza, pensándolo en el equipo junto con Cecilia y junto con Estefanía, poder llevar la voz de Estefanía también al consejo, junto con el trabajo que venimos haciendo y tener la posibilidad, ojalá pueda hacer, de renovar la banca. Y pensándonos solo en esta elección, porque también yo no me conformo con eso, decir, bueno, pero quiero seguir reclamando en el consejo y no voy a cambiar nada. Nosotros queremos que esta elección es el paso principal para empezar el proceso que va a tener en el año 2023 la discusión de la gestión de la ciudad de San Carlos Centro y la gestión del municipio. Nosotros lo intentamos en el año 2019, prácticamente en soledad, en una campaña que había nacido y que iba a ser muy difícil y lo sabíamos. En ese momento lo empezamos y seguimos durante todo ese proceso de 2019, aunque no nos alcanzó, pensando con nuestros objetivos en el año 2023. Y en ese contexto, como digo, no queremos conformarnos con decir que la institución no funciona o no le soluciona, sino no solo hacer que funcione, sino también llenar a tener el poder de decisión para que las obras se ejecuten. Y para eso hay que cambiar y hay que llegar, digamos, al municipio como tal. Ese es nuestro objetivo de máxima por el cual estamos trabajando y por lo que ya lo intentamos en su momento. Por eso no es nuevo, digamos, es la coherencia de algún modo de siempre trabajar por lo mismo. Bien. Cecilia, ¿qué proyectos o acciones ustedes consideran que hay que justamente volver a presentar en el Consejo que hayan sido de autoría de ustedes y que por alguna u otra cuestión no hayan, digamos, salido y que se quiera volver a insistir en eso? Bueno, tomándome un poco, respondiendo a tu pregunta y tomándome lo que manifestaba recién Francisco, nosotros de esa etapa muy ceda, muy cruel, porque donde no te dejan, nosotros transformamos la frustración en la perseverancia, ¿no? Es decir, bueno, hay que continuar, hay que seguir en acción. Hay muchas cosas, podríamos hablar de muchos temas. Nosotros realmente nos interesa que San Carlos vuelva a ser el San Carlos que en su momento fue en cuanto a la productividad, en cuanto, bueno, el área que en un momento el área industrial funcione, pero a través de qué? Bueno, de ordenanzas y de políticas públicas que atraigan a la gente. Que San Carlos vuelva a tener, o sea, una red de agua como corresponde, que podamos abrir la canilla y tomar agua tranquilos y que, no sé, el 50% del agua que consumimos no se vaya por abajo, por las vías subterráneas. Nos interesa que San Carlos tenga, este, mira un pequeño detalle, es que puedas, te autoricen girar a la izquierda en los semáforos cuando hay una ordenanza que no se cumple y vos tenés que recorrer 20 cuadras para poder y tener que volver, fíjate el detalle que te digo, volver a tener la ciudad donde la paz social exista, donde estemos, hace un ratito estábamos hablando de la inseguridad, bueno, volver a contar con la seguridad, es decir, me siento en la puerta de casa, si dejo la bici, más allá de los cuidados que tengo, difícilmente me van a robar la bicicleta y que quien pasa con la moto o que se traslada en un auto cumpla con las reglas o las ordenanzas del respeto de todo lo que tiene que ver con el tránsito, es decir, podemos hablar de infinidades de cosas que nosotros hemos presentado, incluso fueron sancionadas o hemos pedido modificaciones para llamarnos a la actualidad. Lamentablemente, en lo último que va este año creo que son, ¿cuántos vetos tuvimos en las ordenanzas? 5 de los últimos, 5 o 6 de los últimos días. Sí, exactamente. Bueno, insistimos y las ordenanzas quedaron firmes, pero como se decía al principio, somos organismos diferentes y quien debe ejecutar todo eso es el Ejecutivo, un Ejecutivo que tiene que tener las antenas bien puestas y escuchar porque las ordenanzas son la voz del pueblo, no es algo caprichoso que se le ocurre en este caso a un bloque o a dos bloques, porque hoy por hoy se está trabajando de manera, digamos, a más conciencia, es decir, hoy no hay órdenes de que esto no lo saquen, es decir, hoy los despachos están saliendo, pero bueno, ¿de qué sirve si después no se ejecuta? Claro. Pero no hay mucho por hacer, no hay mucho por hacer. Bien. El área de salud también es muy importante, en el área de salud también nosotros hemos presentado muchos proyectos y seguimos ocupándonos y también, como hablábamos en otro medio, el tema institucional, acompañar siempre a las instituciones, no solo desde la legislación, las ordenanzas, sino a través de la gestión que creo que es algo que caracteriza mucho este bloque en cuanto al trabajo. Cuando digo bloque, quiero aclarar algo, es un equipo de trabajo que nada tiene que ver con los individuales, es decir, para nosotros el protagonista es el pueblo, el ciudadano San Cabrino. Ni Francisco, ni Cecilia, ni Steffi si llega a estar en el Consejo, ni el resto de los que está atrás. Es para todos. Somos un grupo de trabajo que apunta a la ciudad y a quienes viven en la ciudad. Bien. Cecilia, aprovecho para preguntarle por el tema del agua potable que lo mencionó. ¿Qué es lo que falta hoy para que la hora se pueda comenzar desde el Consejo? Bueno, porque sabemos que se quiere, digamos, iniciar esa hora que es tan relevante, trascendente, pero que todavía no se pudo iniciar. ¿Qué es lo que frena que la obra no se pueda comenzar a hacer? Mirá, en este momento nosotros mismos, la ordenanza, en la última sesión, bueno, hoy no sé sesión, la sesión de una ordenanza, que sería un poco como que habilita, por así llamarle, a la cooperativa para que dé inicio, lógicamente, que esa ordenanza pasó desde el legislativo, pasó al ejecutivo, todavía no llegó, digamos, hasta el día de hoy, hoy es feriado. Pero bueno, a partir de ese momento, son instancias, es un proceso, no es que el trabajo nuestro no sea hecho. No es un tema menor y yo creo que nada que tenga que ver con algo tan importante como es el agua, se puede sancionar una ordenanza en los cachetazos. En realidad, lo dijo Francisco, y yo acompaño en esto también a él, y dijo, no es la ordenanza ideal, no es la ordenanza ideal, se podría haber trabajado de otra forma. ¿Por qué? Porque la concesión del agua la otorga el municipio, es decir, el ejecutivo y el consejo. Pero nosotros podríamos haber recibido tal vez un mensaje desde el ejecutivo donde, con una ordenanza o un proyecto que podríamos haber evaluado entre todos, entre ejecutivo y legislativo. Nunca contamos con ese apoyo y lamentablemente, bueno, nosotros sí hemos ofrecido como bloque, sobre todas las cosas, distintas formas como para facilitar esto. Y bueno, no tuvimos la respuesta, pero sí estamos tranquilos y convencidos de que es un tema que nos ha preocupado, nos ha preocupado, pero nos ha ocupado y nos seguirá ocupando porque es de vital importancia. Bien. Estefi, bueno, sabemos que, y lo decíamos un poco fuera del micrófono, que las redes sociales también marcan un poco y ayudan a que los candidatos estén un poco más cerca del pueblo. Y para que la gente por ahí sepa que hoy el bloque del Partido Justicialista en el Consejo está conformado obviamente por Francisco, por Cecilia y no es una mayoría hoy por hoy en lo que son de las seis bancas aconsejales. Para que tu participación pueda ser efectiva, la gente obviamente tiene que apoyar con el voto para poder duplicar a otro candidato y sacar más votos y así poder tener este bloque en el Consejo más representatividad, ¿no? Así es, Lisi. Lo que nosotros, bueno, queremos, deseamos y estamos trabajando es para poder tener más fuerza en el Consejo, más voces, porque creemos, como bien planteaba hoy Francisco, que en estas elecciones legislativas no solamente se van a elegir tres bancas del Consejo, sino también se va a marcar el rumbo de lo que va a suceder en 2023, cuando los sancarlinos tengamos que volver a elegir a un intendente. Entonces, bueno, creemos que el Consejo tiene que ser dinámico y jerarquizado y, bueno, creo que estamos trabajando para que así sea. Bien. Sí. Algunos de los proyectos que ustedes vienen mencionando también, la comunidad nos va conociendo, como decíamos, por las redes. ¿Cuáles consideran que son, para ustedes, los más trascendentales o los que más ocuparían la cuestión urgente, por llamarlo de alguna manera, después del 10 de diciembre? Sí. En realidad, todos. Te diría, Alicia, muy cuesta seleccionar uno u otro. Nosotros pensamos que el Consejo tiene que ser el lugar en el que se escutan las cosas importantes, como te decía, además de las cotidianas del día a día. El Consejo hoy no está siendo el lugar donde se pueda debatir lo que es un plan de ordenamiento integral de la ciudad de Sacarlo Centro. Es decir, cómo, para dónde y de qué forma va a crecer. Hoy hay que discutir eso para poder discutir cómo se va a llevar adelante el tratamiento de los residuos a través de lo que es la gestión de un relleno sanitario. Y para eso hay que articular necesariamente junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Si pensamos en un plan de ordenamiento territorial, tenemos que pensar a cómo vamos a ordenar el tránsito para que ese tránsito no tenga los problemas que hoy por hoy está teniendo y que muchos son, no por falta de que la está, pero no solo por falta de control, sino por falta de planeamiento urbano donde todos los vehículos se están enviando al centro, a diferencia de lo que indican todos los estudios habidos y por haber, está ocurriendo eso. No tener la discusión de cómo pensamos la ciudad en su integridad está generando de que se terminen expulsando industrias o emprendimientos o actividades que se quieran desarrollar acá, porque tampoco está determinado o planeado de qué forma se van a traer a través de incentivos a quienes quieran invertir en la localidad o a quienes quieran venir a vivir en la localidad porque trabajan en la ciudad de Santa Fe y quieren comenzar a viajar, como está pasando en muchas localidades de la zona. No tenerlo en algún modo planificado tiene que ver con no llevar los servicios públicos, digo, de manera óptima a los barrios o no poder empezar a discutir, por ejemplo, proyectos alternativos en lo que tiene que ver con la creación de pavimento, de cordón cuneto, de veredas, con lo que nosotros proponemos, por ejemplo, que es la adquisición de una bloquera para que se pueda crear el propio pavimento articulado dentro del propio municipio, un costo menor del costo tradicional, guiando mano de obra a los trabajadores de la localidad. Esos mismos trabajadores a los que se los puede incentivar o acompañándolos a través de programas de microemprendimientos, con tasas menores a las de mercado. Solo el mes pasado el municipio recibió, o sea, le ingresaron más de 50 millones de pesos, 52. Si solo se destinara el 2% de esos durante dos años, podríamos tener un fondo de aproximadamente, no sé, 30 millones de pesos, contando la inflación, de que pueda estar recirculando y generando trabajo genuino a través de quienes quieren emprender y quienes quieren invertir. Esto que muchas veces se plantea de generar trabajo y dar oportunidades, tiene que ver básicamente con eso. Y en eso de poder también plantear, digo, el planeamiento de la ciudad tiene que ver con cómo vamos a entender la seguridad. Hoy seguimos con un centro de monitoreo que no tiene un protocolo elaborado, que nadie sabe de qué forma se pueden acceder a las cámaras o no llegar a las mismas, y lo que genera sobre todo malestar. Y ya a la larga es notorio que cuando se creó no se creó con el fin de prevención con el que debería haberse creado, porque en esto de movernos y golpear puertas, nos hemos entrevistado con expertos del Ministerio de Seguridad de la provincia, quienes nos manifestaban todos los déficits que tenía, digamos, como tal. Y eso mismo tiene que ver hasta con poder pensar en conjunto con nuevas recetas para los viejos problemas que San Carlos tiene, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la seguridad a través de la conformación de una mesa de seguridad local, la implementación de programas Ojos en Alerta, que está llegando a la provincia de Santa Fe, una iniciativa que nació en San Miguel y que muchas localidades lo están tomando y que permite la interacción de los ciudadanos ante las problemáticas de seguridad. Y el tema principal, cómo ponemos en eje la discusión de la salud pública y privada de la ciudad a través de una mesa conjunta donde estén todos los actores y que las inversiones se puedan llevar adelante de forma articulada y las gestiones se puedan llevar adelante de forma articulada. Esto que te pude mencionar alguno de los proyectos, la realidad es que muchos ya están vigentes y ahí tenemos que tener más fuerza para hacer que el Ejecutivo efectivamente los cumpla, indispensable, y otros aún no hemos logrado tener la mayoría o los consensos para poder aprobarlos y son los que queremos comenzar a discutirlos ahora nuevamente con la suficiente fuerza para que se puedan cumplir. San Carlos Centro tiene más de 970 ordenanzas, el problema no es que falten ordenanzas, el problema es que se cumplan y hacer que se cumplan. Queremos ir por eso y nos parece, digamos, que es uno de los temas principales, entendiéndolo que muchos de estos proyectos también deben articularse necesariamente ante los gobiernos provincial y nacional. Es necesario trabajar en conjunto. Las obras grandes que San Carlos necesitan no pueden ser pensadas como una isla aislada, con este viejo esquema del ego propio, de los recursos propios, recursos propios. Las obras grandes están implicando que no se pueden llevar adelante porque no se puede trabajar, porque está la vocación de no hacerlo, junto con ninguna autoridad provincial o nacional. Nosotros creemos que es necesario hacerlo y la realidad es que lo venimos haciendo, junto con el senador Pirol a nivel departamental, junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe y junto con el gobierno nacional, golpeando puertas para que las cosas puedan llegar. Si me malejo, nos molestamos bastante estos últimos días, como lo venimos haciendo ya hace más de un año y medio a esta parte, con cosas que llegaban a sacar, los programas, talleres, herramientas concretas que estamos haciendo que lleguen a la localidad. Hoy, no sé, llevamos adelante jornadas, se llevaban varias que llevamos. Bueno, queremos tener la fuerza suficiente para que no quede en la jornada. Digo, tener el día de mañana la fuerza suficiente para poder pedir que se instale una oficina en la ciudad. Por ejemplo, poder tener la fuerza para poder hacer de que esas cosas ocurran como tal. Lo mismo estos últimos días, poder haber llevado adelante los talleres con lo que gestión civil de la provincia. Lo que tiene que ver con el taller de adultos mayores que pudimos gestionar ante el Ministerio de Desarrollo Social y que se está llevando adelante la vecinal. Ayer fue la segunda jornada. Lo que tiene que ver con fondos que han llegado en los últimos días al CETA, a través de una gestión que junto con CECI llevamos adelante ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. La llegada hace pocos días atrás del jefe de la Agencia Santa Fe, del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para poder acercar a los empresarios herramientas para poder crear empleo joven. Las gestiones que en su momento hicimos y que ustedes siempre han levantado y le agradecemos ante la dirección de transporte para que puedan incrementarse los horarios de colectivo. La posibilidad de que lleguen semillas para la huerta familiar Santa Pesina de familias que querían entender al ambiente y la producción propia de alimentos como una posibilidad y siendo nosotros quienes golpeamos las puertas para que lleguen. Cuando el municipio quizá los expulsaba, cuando pasó en su momento, con las tarjetas alimentarias que no querían que se haga el operativo de la ciudad y la gente tenía que viajar sino para buscarlas, como pasó la última vez, porque la última vez terminó pasando eso. No sé, peleamos por la llegada de árboles para instituciones de la ciudad. Digo, en esto de entender, de golpear puertas y de poder acercar herramientas, lo que hace digamos es beneficiar a toda la comunidad y entender esto. El consejo es el lugar donde muchas cosas tienen que suceder. Pero también nosotros tenemos los dirigentes que movernos de otros lugares también para poder acercar herramientas a la ciudad. Hoy lo estamos haciendo con muchas cosas concretas. Queremos tener la fuerza suficiente para poder hacerlas con muchas más que creemos que podemos hacerlo porque estamos encontrando respuestas. Hay que poner a San Carlos Centro en la agenda provincial y nacional. Eso es lo que nos parece claro.